Como parte de la celebración del Día Mundial de la Risa, este 7 de mayo, por tercer año consecutivo, los doctores del humor invitan al Día Internacional de la Riso-Risa Geloterapeuta. La geloterapia o risoterapia es una técnica psicoterapéutica que produce beneficios mentales, emocionales y psicosomáticos a partir de la risa, y por ello, las actividades de esta celebración incluyen muchas sonrisas, apapachos, cosquillas, vales por abrazos y bromas de humor blanco. No somos payasos, no somos doctores, simplemente somos personas comunes y corrientes que nos gusta llevar esta alegría, esta felicidad, este humor. Ayudamos a que la gente se restablezca más pronto de su enfermedad. Eso está comprobado científicamente, que la risa ayuda mucho. Suelta mucho con la sonrisas y con la risa sueltas muchas sustancias químicas que tiene el cuerpo, que te ayudan a superarte, a relajarte, a sentirte bien contigo mismo, con el ambiente, y eso te ayuda a la medicina, ayuda bastante. La invitación es el sábado 7 de mayo, en punto de las 5 de la tarde, en la Plaza Grande. Y para tener más información, puede visitar la página de Facebook Doctores del Humor IAP y Doctores del Humor Mérida, o escribir al correo doctoresdelhumor.com. No te pierdas la oportunidad de repartir muchos abrazos y sonrisas, y recuerda que todos tenemos mucha felicidad y amor por repartir.